Esa impresión que valga, ella se duya, se cicala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando y yo que soy un fresco Le voy a dar lo que ella me pida Ella se duya, se cicala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando y yo que soy un fresco Voy a meterle con flow Tienes que bailar, tienes que perrear, tienes que sudarlo Y si quieres calentar me puedes soltar tu flow Me dicen que tú eres brava y eso es lo que quiero ver Bailando con la pista que acaba y eso no me lo quiero perder Dime que tengo que hacer pa' que te suelte un momento Que yo tengo los condimentos para poderte envolver La musa encendía, pati malcria, tanta vela era y ni siquiera está encendía Hola a ti simula bien que bien entonces me me fuma aquí Este nalga y traje, traje de hace forma aquí te fué de aquí Toltura que asegura cura, nena tu vas pa' la luna suma la dosis Se infinita traga una pelea desordenada y aquí te vas desubicada Desorienta con más canepete y la mezcla que alimenta Es hambre de weekendes, discotecas, bonches de amigas Mujeres que quieren salir en cendía sin importarle el sol derretía Como si yo lo que quería al lado él me sacudía Me dicen que tú eres brava y eso es lo que quiero ver Bailando con la pista que acaba y eso no me lo quiero perder Dime que tengo que hacer pa' que te suelte un momento Que yo tengo el escondimento para poder tiempo Al ver tu movimiento, el reggaetón un poco lento Seguimos el procedimiento Dale no perdamos tiempo, yo no vine a cober cuento La situación me entraja La disco con piquete en las manos, al fuego mete Le gusta parar tu bien, eso duro le somete No descansa, siete días, la semana hay party Come on baby, movie o party, quiero que me quites daddy Eres rompediscoteca y sé que te gusta el perreo Perrea sin compasión, que azotarte es lo que quiero Porque me han dicho que eres brava y quiero toquetearte Entonces dale mami pa' la tuya, ponte Es impresión que valga Ella se duya, se cala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando y yo que soy un fresco Le voy a dar lo que ella me pida Ella se duya, se cala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando y yo que soy un fresco Voy a meterle con flow Tienes que bailar, tienes que perrear, tienes que sudarlo Y si quieres calentar, me puedes soltar tu flow criminal La evolución del género, sigue trayendo nuevos exponentes al juego Y con productores musicales como Nativo, Jai Dolly Nuestra música mejora Get a start La película viviente No va a llorar Bienvenidos a la película de reggaeton Badlands Entertainment Ok Esto es para mujeres que son fieles al jangueo Obligado Y les gusta llegar bien pa' trabajo Bien pa' trabajo La película Un reggaeton Ya tu sabes Los nativos Badlands Obligado 11 Go Philly Miami El mundo entero El mundo 2008 vi ¿Qué se se Gracias.